Música Hola a todos que tal, aquí estamos en el S-Boot y vamos a jugar temporada a un jugador Road to First Division es decir, rumbo a la primera división o camino a la primera división como lo quieren decir vamos a jugar un partido de temporada a un jugador bueno, vamos a jugar la división 10 y vamos a jugar dos partidos por video y cada partido que ganemos vamos a tener derecho a cambiar un jugador de estos de bronce que están viendo ahorita en pantalla el primer jugador con que vamos a iniciar este Road to First Division va a ser con Montero del Swansea City y vamos vamos a grabar dos partidos de aquí si ganamos dos partidos tenemos derecho a cambiar dos jugadores el MCO o el portero como sea vamos a darle caña y empezar el primer partido de la división 10 vamos a contra el VTC un jugador vamos a jugar contra el VTC vamos no, no me gusta jugar yo voy a cambiarlo no, 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 no vamos a darle a un lado vamos a darle a un lado y en el cual partido vamos estamos en Montero de esta prioridad vamos a ir con Montero bien Montero y eso es así el uso eso es escrito eso es escrito ay dios mio monterito uy mi madre lo hice porque tienen que jugar esta mierda así bueno bueno empezó el partido de la división 10 de Road to Feltation con la Premier vamos a tener Road to Feltation con la Liga BUE Online vamos a tener Road to Feltation con la Liga Holandesa Offline vamos a tener Road to Feltation con la Liga Turca Online vamos a tener Road to Feltation con la Serie A vamos y yo que es esto que esta pasando joder amarilla Paula André Paula André Paula André vamos a montar Montero 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 vamos Montero corazón de Montero vámonos 1 a 0 Jefferson Montero mete su primer gol en el equipo vamos minuto 18 vamos vamos pero que es eso BAKER que es eso como mete de gol ese tipo ahí tío bueno espero que te salga un de gol que si no vamos 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 gol gol de Vanney el del centro irlandés del 54 y medio ay Dios mio del 54 y medio y mete gol tío este juego esta masiado loco le di el taco pase tío pero este es un marca tío vamos falta bien penalti vamos penalti penalti así podemos podemos no no le voy a pegar con vencer le voy a pegar con Montero Monterito arriba arriba a la derecha Montero arriba a la derecha gol que fue eso el palo y entró tío el palo y entró bueno no importa fue gol 3 a 1 y eso es un Montero golazo no voy a decir que fue un golazo porque un penal los goles de penal no son buenos son lotería amo tío vamos amo amo no 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 ahí también la dejó pasar y la que se le quede fácil amo aquí con con calcuan no quita eso ahorita cuando en el descanso lo quito porque es un fastidio eso tío lo día amo aquí Monterito para suja Monterito 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 ah tío Montero oh no tío era gol de Montero era gol de Montero ht ht vamos era gol de Montero tú te atraviesas y le quitas el hat-trick tío no es que 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 no es Vamos aquí, vamos aquí, Monterito, para Sohatrik Monterito, Sohatrik Monterito, Monterito, Monterito. ¡Oh, no, tío! Era gol de Montero, era gol de Montero. ¿HT? ¿HT? Vamos, era gol de Montero. Tú te atravesas y le quitas el Hatrik, tío. Es que no, no iba largo, tío. No iba largo. Es que es que es tonto, es que es tonto este tío. HD, es que eres tonto. Bueno, acabó el primer tiempo, 4 a 1, está bien. ¿Cuántos tiros da con 4 goles, viste? Así es como se juega el FIFA, así es como se juega. Bueno, vamos. Vamos a hacerlo en solitario, Montero, vamos a hacerlo en solitario, Montero, vamos, Montero. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Pegaremos los peores! ¡Uff! ¡Fuera Montero! Sé que no tiene unos estantes de tiros muy buenos, pero... ¿Qué es bueno, tío? ¿Cómo fue eso? Vamos aquí, vesle, 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 vesle. Sí, calculan. Vamos, calculan. Vamos, vamos, bien. Bien, calculan, bien, vamos. 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 Ven, ven. ¡Pegaremos, ven! ¡No! Casi, tío. Casi, casi, casi se llamó el quinto. ¡Qué golazo de Daphne! ¡Qué golazo de Daphne! ¡Qué golazo de Daphne! ¡Daphne, un doblete al igual que Montero! ¡Pero qué clase! ¿Cómo le pegó? ¡Qué golazo de Daphne! No sabía que se le podía pegar así, le di al L2 Le di al L2, no le di al somberito y... Y el L2 le hizo al L2 tío, como... Como fue eso, que golazo, y por la escuadra tío, que golazo Solo de 6 tío, hasta los online soy 6, pero online se puede retirar el juego Y solo que entiendo, y lo que es tío Vamos, 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 vamos Bien, bien, no tío, no Vamos, 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 vamos Vamos, se acabó el partido Se acabó el partido, eso es lo que sí, se acabó el partido Doble de Daphne Y doble de Montero Y un Autogol de HTC, que era el Hat-Trick Como se va a acabar la... La grabación de la cámara Aquí les... Hasta aquí va a ser el último vídeo Hasta... Este va a ser el único partido en este vídeo Luego voy a subir otro Y en ese otro les voy a decir los dos jugadores que voy a cambiar Bueno, así, los dejo con las estadísticas de... De Montero Para que os dais cuenta que crees que es Montero Miren, mirenlas, por Dios, mirenlas Mirenlas Un partido, wow, dos goles y una existencia, tío Qué magnífico Montero Qué Dios es un Montero Y comprado por 950 monedas Bueno, aquí los dejo hasta el próximo partido Hasta luego ¡Suscríbete al canal!